Hola, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, martes 22 de septiembre. Son las 2 menos cuarto y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas con subidas claras, excepto el IBEX que se está quedando totalmente atrás y está perdiendo 0,62%. Así que vamos a dar un vistazo para ver lo que le pasa al IBEX. Lo ordenamos por caídas y tenemos que el que más cae es Amadeus, viajes y turismo, IAG, viajes y turismo, MAFRE que se ha colado de Rondón por una serie de noticias que dicen que va a perder cuota de negocio por la fusión Caixa y Bankia, Iberdrola, Gamesa, perdón, está por aquí con menos 2,2%. En fin, ahí tienen al IBEX una vez más el peor de todos y esto pues empieza a ser una mala, muy mala costumbre. Es que los demás están subiendo el 1%, recuperando al menos una fracción del desplome de ayer, pero es que el IBEX lo está acrecentando. En divisas tenemos más o menos tranquilidad, excepto el yen japonés que está subiendo contra dólar y contra euro, los bonos alemanes están cayendo, no así los bonos italianos que están con una subida muy fuerte debido a la pérdida de influencia que está teniendo Salvini en algunas elecciones regionales y esto ha sido considerado positivamente por los compradores de bonos. El oro está plano, igual que las divisas, su valor como refugio es nulo, lo decimos todos los días, está totalmente correlacionado a la bolsa, al dólar para ser más concretos, pero es que el dólar reacciona a la inversa de las bolsas también. Bien, tenemos en Estados Unidos, pues Nasdaq, S&P 500 y Russell con subidas moderadas y el petróleo pues también corrigiendo la fuerte bajada de ayer al alza 0,94. Digamos que tenemos un rebotillo con la tendencia bajista que sigue siendo clarísima en libertad provisional. Un rebote donde seguimos teniendo mucho miedo, pero mucho, mucho, al tema del virus y a cualquier cosa que se le aproxime. Si nos fijamos en este tramo de caída que estamos sufriendo actualmente, ahí está, la caída ha empezado a la una y media y sigue. Esto se debe a la intervención de Johnson, el primer ministro británico, que ha salido a dar nuevas medidas para parar la segunda oleada del virus. Antes de empezar a hablar, como vemos, las bolsas europeas estaban mucho más altas y en cuanto ha empezado a hablar Johnson, pues están cayendo. ¿Por qué lo hacen? Pues porque hay mucho miedo al virus, a las posibles consecuencias en la economía que puede tener esta segunda oleada y porque Johnson, las medidas que ha anunciado son las que está tomando todo el mundo, son bastante normales, que si usar mascarilla, los bares cierran antes, las reuniones sociales son menores, nada del otro jueves, pero el problema está en cómo ha empezado el discurso. Esto ha sido lo que ha tumbado a las bolsas y les está alejando desde máximos al menos. Ha empezado diciendo que la situación era grave y que si no se hacía algo empezaríamos a hablar de cientos de muertos a diario en el Reino Unido y ha especificado que no podíamos decir que los contagios, que la subida de los contagios eran porque se estaban haciendo muchos más test que antes, sino que, y aquí está la clave, era porque de verdad hay una segunda ola de contagios y ha especificado que las hospitalizaciones empiezan a subir de una manera muy notable y que el colapso hospitalario estaría cerca si esto sigue así. Esto es lo que ha preocupado al mercado, el ver que la situación de los contagios sigue aumentando y es un poco el tema del día. El SP500 en el rebote se está moviendo en el entorno de la resistencia 3280, tiene que superarla para volver al menos a un poco de tranquilidad. Esta subida no es suficiente aún para que sirva para carmarse. Segundo tema que sigue pesando negativamente sobre los mercados, pues es el lío político que hay en Estados Unidos, el fallecimiento de la jueza del Tribunal Supremo, según todos los expertos, ha complicado las negociaciones del plan de ayuda, con lo cual el mercado sigue pensando que no va a tener el plan de ayuda. Las tecnológicas en general, los FANGI y primos hermanos están subiendo, los viejos valores, los que cayeron mucho en estos días porque fueron los que subieron al mercado durante meses, excepto Tesla, que está a la baja tras haber enfriado los ánimos Musk sobre el día de la batería que se celebra hoy. Y en general, pues en sectores, tenemos al sector de seguros europeo, que está bajando 0,28, el de cuidados de la salud, que está bajando 0,31, el resto de sectores, pues está todo al alza, destacando la recuperación de automoción más 1,5, los bancos también recuperan 1,04%. Y para terminar una imagen interesante, fíjense, este gráfico que acaba de publicar Bloomberg, esto de aquí abajo es el spread entre los bonos de grado de inversión corporativos y los bonos del tesoro. Cuando vino el crash, el spread de los bonos de las empresas con los bonos del tesoro se disparó al alza, es decir, se pedía más rentabilidad por los bonos de empresas y los valores refugio eran los bonos del tesoro. Pero curiosamente, luego cuando se fue subiendo, pues como es muy normal, este spread fue bajando, se fue tranquilizando todo, pero es muy curioso que ahora con esta fuerte caída que estamos teniendo, como podemos ver, el spread entre estas dos categorías de bonos importante no se ha movido y no solo no es que no se haya movido ese spread, sino que los propios bonos del tesoro están exactamente en el mismo sitio en que estaban antes de empezar la gran caída de las bolsas. Algunos expertos en ese artículo de Bloomberg y otros expertos están diciendo que esto se debería a que la gran mano fuerte sigue considerando esta bajada simplemente como un ajuste de valoración tras los excesos anteriores cometidos, pero no como una bajada peligrosa. El tiempo lo dirá. De momento vamos a fijarnos en los gráficos. Soporte en 3200 en el SP500, si lo pierde se va a buscar a la media de 200 en 3090, resistencia en 3280, si lo supera claramente pues estaría un poco más tranquilo con menos peligro. Gracias y hasta luego.